¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Y creo que no hace falta decir cómo estoy, ¿no? Creo que no hace falta Bueno, sí, lo voy a contar un poco, ¿no? Bueno, he estado todo el día bastante malo, ¿vale? Como veis tengo la voz jodidísima Estaba ya ayer mal y encima cogí y hice el directo He ido al médico y me han recetado, no sé qué Estoy en la mierda más absoluta ahora mismo Y, bueno, tengo un resfriado ¿Qué tela? Tela con el resfriado, mira, me voy a acercar a la cámara, ¿vale? Bueno, no se aprecia demasiado, ¿vale? No se aprecia demasiado Mira, tengo esto, tengo esto muy rojo, muy... y me duele muchísimo de tanto sonarme a los locos Os voy a enseñar una bolsa que tengo aquí Y no llevo todo el día con esta bolsa, ¿vale? Quiero enseñarlo, sí, puede ser un poco asqueroso, pero mira, está lleno de pañuelos, tío De haberme sonado los mocos todo el día entero Es algo increíble Además, mirad cómo tengo la voz, ¿no? Es que, madre mía, he estado también con fiebre He estado fatal Pero bueno, ahora que he estado un poco mejor Que he estado ya un poco más recuperado Pues me he decidido a grabar un vídeo, ¿vale? Porque tampoco quería dejaros sin vídeos, ¿no? Vais a tener uno al menos mañana Esto lo estoy grabando el lunes, ¿vale? Mañana martes vais a tener uno al menos Y el otro pues espero poder grabarlo mañana, ¿vale? No confirmo nada, pero espero poder hacerlo Bueno, seguimos con la Liga Manchester con el Eibar Ya después de esta introducción Y nos vamos a enfrentar al Alavés A ver, este era el partido de... No, aquí no es Este era el partido de... Joder, ¿dónde está el calendario, tío? Joder, es que han cambiado esto Este era el partido de vuelta Joder, se me ha aclarado hoy un poco la voz Bueno, mejor, mejor para mí Mejor para vosotros, para el vídeo Ganamos 2-0 a la vez en la ida Y ahora nos toca mantener un poco ahí el resultado, ¿no? Vale, no sé si voy a meter algún suplente Podría, podría... Tampoco... Tampoco es necesario Pero bueno, Davis lo veo aquí especialmente motivado Así que le vamos a dar la oportunidad de jugar No sé más en principio nada Podría sacar a Depay Pero es que Depay ahora está con la motivación esa De que empieza a subir bestialmente Y creo que es mejor mantenerlo Bueno Pues, ¿qué? ¿Qué os contáis? ¿Veis? Me ha afeitado también Sí Antes al menos el pelo que tenía en la cara me cubría un poco Pero ya no Ya no Creo que si no me hubiese afeitado No me habría resfriado No, eso es una teoría que he sacado yo Pero no creo que sea cierta Por cierto, hoy es martes Quiero dar un par de días para que salga FIFA Queda un par de días únicamente para que salga FIFA Oficialmente Oficialmente y para todas las plataformas y para todo el mundo Ya que hay gente que en Xbox One ya lo entiende Con el EA Access y todo eso Pero sabéis que yo no puedo disfrutar del EA Access A lo mejor en un futuro lo disfruto Quién sabe, ¿no? No lo descarté De hecho, dije que era una opción, ¿no? Dije que era una opción Pillarme por el año que viene La nueva Xbox y el FIFA, ¿no? Para tener esa prioridad, ¿no? Esa semana de ventaja, ¿no? No lo descarto Pero de momento es algo imposible Y... Tendría que irme muy bien durante este año Para que el año que viene yo pudiese hacer eso Ojo, ojo, ¿la lo veis? Bueno, vale Cortan y menos mal Vale, ya sabéis que tenemos un colecho de ventaja Así que en principio Marca de PAI Marca de PAI, pues ya está Si escucháis ese ruido de fondo Están haciendo obras Han estado toda la mañana de obras Toda la tarde sin hacer nada Y es ponerme a grabar Y se ponen otra vez De hecho, esta mañana cuando estaban haciendo obras He grabado el vídeo El vídeo de... El último vídeo de FIFA 16, ¿no? No entiendo nada Vale, mentira nada La lleva Pedro León, Pedro León Con Davis Este con Kappa Bueno, ya la eliminatoria está hecha, ¿vale? Para que se lo pregunte Ahora mismo a la vez Tienen que marcar cuatro goles No va a marcarlos Así que está hecho Y nos vamos a meter a la siguiente ronda de la Copa No, de PAI no tienes el palo, hombre Nos vamos a meter en... En octavos Nos vamos a meter en octavos de la Copa Cosa que está muy, muy bien Hemos hecho una buena primera parte, pero... No sé, hemos tirado cuatro veces Y solo una puerta Por favor, que paren con las horas, tío Otra vez Es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Esta mañana he querido esperar a que terminasen Pero es que no han parado en toda la mañana Después han estado toda la tarde sin hacer nada Y ahora es ponerme a grabar yo Y ponerse otra vez Qué ganas de tocar los huevos, de verdad Parece que tienen un radar, ¿no? Dice, venga, que se ha puesto a grabar Vamos a tocar los huevos, tío Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Tela Tela con esto Ojo a la vez Ojo a la vez A la vez Se ha venido aquí arriba Se ha venido aquí arriba A la vez Vale Yo creo que voy a hacer algún cambio ¿Sabéis qué? Que estaba viendo venir el gol Estaba viendo venir el gol Sabía que en esa jugada iba a llegar el gol Y ha llegado A ver No pasa nada, ¿vale? No pasa nada No pasa nada porque tenemos ventaja, ¿vale? Tiene que meter tres goles más Vamos a hacer algún cambio Vamos a sacar a Luna Vale Vamos a sacar a Luna ¿Por qué no? Vamos a sacar a Sergi en Bridge Me parece bien también Y podríamos sacar a Fran Rico Vale Sí, vale Yo creo que son tres cambios buenos Vamos allá con Con el resto del partido Ya la eliminatoria Como he dicho antes Poco, poco hay que ver Simplemente el resultado final, ¿no? Pero La clasificación es nuestra ya Son a los mocos Porque como he dicho Llevo todo el día No sé cuántos paquetes he gastado Creo que he gastado ya Tres paquetes creo que he gastado De pañuelos Y este ahora es el cuarto Lo siento si hago ahora Un ruido molesto Pero es que Mira, el barca inuri Algo bueno tenía que tener esto Madre mía El problema es que esta mañana Eran mocos A ver, no sé cómo decirlo Eran mocos poderosos, ¿no? Pero ahora mismo es agua Simplemente es agua, tío Que me cae por la nariz Y me molesta Y me la tengo que sonar, tío A la basura A la basura Que es que esto Lo voy a llenar, tío Lo voy a llenar Voy a llenar La maldita bolsa Nada No porque no ocupa mucho espacio El papel Si no La habría llenado ya 1-2 Vamos a ganar a la base Vamos a ver los equipos top Ahí veis que el Atlético ha ganado El Sevilla también El Villarreal también El Atlético también El Madrid Madrid ha ganado El Barça también ha ganado Y el Valencia también ha ganado Sí, incluyo al Valencia Entre los grandes, ¿vale? Porque realmente el Valencia Es un grande Aunque ahora Estos últimos años No está pasando por su mejor momento Pero Es un grande de España, tío Pues ahí estamos El siguiente rival es en Sevilla Vamos a sufrir, ¿vale? Vamos a sufrir No sé si lo veremos hoy O lo del Sevilla Pero lo que sí sé Es que vamos a sufrir Contra ellos, seguro No, Pedro Leo No me bajes, hombre No me bajes, Pedro Pedro, Pedro, tío Pedro Pedro de mi vida No bajes No pasa nada Bueno, sí, sí, sí Pasa, pero Vamos a pasar Pasa, pero vamos a pasar de eso A ver Nos enfrentamos al Alavés El Alavés que está empatado ¿Cuántos lo veis? Estamos nosotros octavos Y el Alavés noveno Interesante cuanto menos Como también es interesante Que hemos ganado Los dos últimos partidos Que los dos han sido Contra el Alavés Y por qué no Vamos a ganar el tercero, ¿no? A ver, estamos en racha Contra este equipo Y no lo vamos a desperdiciar, ¿vale? Vamos a continuar con esa racha Hay que aprovechar Las rachas estas Hay que aprovecharlas Y si venimos a ganar Dos veces a este equipo Este equipo ahora No nos va a sacar un empate ¿Vale? No No nos va a sacarnos un empate Ni nada raro Eh, introduzco algún cambio Pues no, no sé Davies, no sé qué pasa Que parece que los derbys Se motivan, ¿no? Vale, vale Me parece bien Vaya, no es que me parezca Más ni nada Voy a poner a BB Voy a confiar en BB En este partido Pedro León Esa bajada no me ha convencido No me ha gustado No me ha gustado nada De esa bajada Así que voy a poner a BB Y no sé si poner a Arbilla También aquí de lateral Venga, voy a poner a Arbilla Y también voy a poner a Luna Madre mía 52 Espíritu de equipo Serienrich No sé si sacarlo de primera Venga, voy a sacar a Serienrich de primera Y saco a BB después Vale, 51 de Espíritu de equipo Espíritu de equipo Está en la mierda No hace falta que lo diga Pero bueno Es algo que poco a poco Debe ir subiendo Al igual que la Liga Master De Madrid La Liga Master De Madrid El Espíritu de equipo Está en 95 Pero le cuesta mucho Subir a 96 De hecho ya está en 96 Lo estuve comprobando yo Después del último episodio Y está ya en 96 E incluso Haciendo algún cambio Sube a 97 Así que Vamos avanzando bien Vale, poco a poco Poco a poco Pero vamos avanzando bien Y poco a poco Como dije ya Tengo que ir metiendo suplentes Para que esos suplentes Suban también La afinidad con las tácticas Y entonces Ese Espíritu de equipo Sea ya en 99 Que es el objetivo Ya a partir de ahí Pues A no ser que haga fichajes No habría que subir Más ese espíritu de equipo Y ya podríamos empezar A saltar Todos los partidos Para ir más rápido En el calendario A ver Esa combinación De escalante No es que haya sido Muy buena No es que haya sido Muy buena Pegado ahí Un pelotazo Vale, yo Adrián Con Mábrado Santos Este con escalante Paso, paso Porque Si se ponen a tocar Aquí todos los jugadores Pues Ojo Ojo El tiro Se anima Se anima Eso es bueno Eso es bueno Es bueno para él Y es bueno para el equipo No, dejad las obras Hombre Joder, tío Qué gente más pesada De verdad Qué gente más pesada Tío Tío, que son los 8 Que empiezan a hacer obras Otra vez mañana por la mañana Pero ahora que se defienden A punterías Ojo la jugada Y el gol de Depay La jugada Y el gol de Depay Lo siento mucho por el ruido Lo siento mucho por el ruido Pero yo no puedo hacer nada Porque si el vecino es gilipollas Y no tiene otro momento Para ponerse a hacer obras Pues A ver qué hago yo Es que es lo que digo Ha estado toda la tarde En silencio Me pongo a grabar Y empiezo a tocar los huevos Ay Madre Bueno, vamos ganando un 0 a la vez Que eso es bueno Pero no, no No me convence No es algo que me convenza Porque ya sabéis que la máquina A la máquina le gusta eso De llegar una vez Y marcar un gol Entonces Es importante Es importante Que marquemos un segundo gol Vale, Depay ha fallado ahí Vamos a No pasa nada Depay ya ha marcado su gol Y Depay ahora está marcando bastante Y está siendo el auténtico líder De este equipo, ¿vale? Que para eso lo fiché Lo fiché como jugador estrella Y es el jugador estrella De este equipo Es que ya lo es ¿Vale? Al principio lo estaba costando un poco Pero ahora mismo Depay Es la estrella del equipo Sin duda Y lo está demostrando A más de goles Vale Cuidado ahora a la vez Escucháis a Maldini Un 1-0 no inspira mucha confianza Es que Maldini Escuchad a Maldini Que sabe mucho de fútbol A veces es un poco pesado Pero es un tío que sabe mucho La llevan Depay Depay ahí te lo has jugado Eres la estrella del equipo Pero va un poco de vengas arriba Combina un poco con tus compañeros Máquina Vale, corta el exilad Perfecto 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 Podríamos ir pensando en hacer algún cambio No sé por qué No me salían las palabras Por ejemplo Podría sacar a Bebé También voy a sacar a Pedro León Y voy a sacar a Fran Rico Fran Rico me ha gustado antes Ha jugado poco en el partido de antes Pero los minutos que ha hecho Me han gustado Ha estado participando en el juego Ha tirado Ha tenido una ocasión incluso Y me ha gustado Ojo de Pay con Adrián 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 estaba ahí en la frontal Debería haber tirado Davies toca con Arbilla Arbilla Toca con Serien Rich Toca con Davies Davies tira No, no Adrián Le llega el balón a Inui No sabemos cómo Y marca a Inui Me gusta Me gusta Like Like a ese gol de Inui Vale Le cae el balón de la nada Y el coge Y marca gol Ya está Por cierto Tengo que decirlo La cámara no para de decirme Tonterías De que De que sobrecarga el codificar Y mierdas de esa Así que Pondré la cámara Pero a lo mejor Veis que se laguea Durante algunos momentos Yo lo siento mucho Vale Pero si el programa de grabación Me toca los huevos Pues se liga Se liga Es que Ojo Hoy se junta todo El vecino con la sobra Es el programa este Que no quiere grabar bien Y que estoy mal Se junta todo Minuto 90 de partido Pedro León Combina con Depay 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 Marcado en el 93 Bueno Minuto 93 Habrá sido el 92 48 Por ahí aproximado Ha marcado Depay El 3 a 0 En el descuento Y hemos ganado al Alavés Vale Era lo que teníamos que hacer Teníamos que ganar al Alavés En los dos partidos de Copa Un resultado Que no hubiese sido Una victoria Hubiese sido Un robo Vale Un robo Completamente Os leo el mensaje Que me pone aquí El OMS Sobrecarga al codificar Considera bajar Los ajustes de vídeo O usa una configuración Del codificador Más rápido ¿Eso por qué me lo pones ahora? ¿Se puede saber Por qué me lo pones ahora? Si ayer mismo Estaba grabando vídeos Si antes de ayer Si llevo meses Grabando con este Maldito programa ¿Por qué me dice tonterías, tío? No entiendo Cuando me dice tonterías De esas, tío Es que no lo entiendo Después de esta victoria Nos colocamos en el séptimo lugar En la séptima posición Estamos en Europa Que estamos en Europa Nuestro objetivo Es la permanencia Yo ya lo he dicho Pero si conseguimos Meternos en Europa Tampoco me voy a quejar Inui aumenta a 80 ¿Por qué? ¿Por qué un jugador Que, si no recuerdo mal Fue en el último episodio Bajó Ahora vuelve a subir Tenemos un caso Coentrao Tenemos un nuevo caso Coentrao Pero esta vez con Inui No entiendo nada Bueno Dos jugadores convocados Con sus selecciones Depay e Inui ¿Verdad? Efectivamente Uno con Holanda Y otro con Japón Y racha de victorias El SD e Ibar Hombre Llevamos tres victorias consecutivas Pero las tres Contra el mismo equipo Entonces No tiene mucho mérito ¿No? No mucho No mucho, ¿vale? No mucho mérito No tiene mucho mérito En fin Nos enfrentamos ahora En Granada Seguimos con la liga Y seguimos luchando Luchando por esos puestos europeos Que parece que no Pero poco a poco Nos estamos metiendo por ahí Y quién sabe Si vamos a conseguir algo Al final de temporada No venimos a pasearnos Venimos a ganar Esa es la actitud Hostia Esa es la actitud De Alex Esa es La actitud Que hay que tener Vamos a ver el equipo 57 de Espiritu Qué joder No, está un poco tocado Está un poco tocado El tema ese Voy a ver una cosa Y es el tema El tema goleador El tema goleador Es como está la cosa Ojo Está Depay con 5 goles Máximo goleador del equipo Después está Inui con 2 Y no aparece ningún jugador más De mi equipo Depay está ahí Depay está ahí Suárez está lejos Pero Suárez juega en Barcelona Depay juega en Eibar Para ser nuestro líder Para ser nuestro jugador estrella No está mal ¿Vale? No está mal que lleve 5 goles En... ¿Cuántos partidos? Bueno, no sé cuántos partidos son Pero no son muchos Vale Y teniendo en cuenta Que empezó la temporada Mal Pues está bien Que ahora mismo Lleve 5 goles Vale De capa está tocado Y Junca también ¿Vale? Así que sin problemas Ponemos a Arbilla Y a Luna 56 espíritus de equipo Y también No sé si poner a Fran Rico Eh... No, creo que voy a dejar A Dani García Y os explico por qué Y es porque este jugador Lo he quitado creo En los dos últimos partidos Así que Lo voy a dejar ya en este También voy a poner a Kike Por aquí Para sacarlo ahora En la segunda parte Y en principio ya está Vale Pues a seguir confiando En Depay A seguir confiando En nuestro delantero estrella En nuestro jugador estrella Para ganar los partidos En este caso El partido al Granada ¿Vale? El Granada ya El Granada ya Es más complicado Que el Árabes Es más complicado Que el Árabes Así que no sé yo Si vamos a conseguir La victoria Pero aún así Lo intentaremos Tío Lucharemos por esa victoria Si conseguimos ganar Al Atlético de Madrid ¿Por qué no íbamos a Conseguir ganar Al Granada, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Jugamos en el coliseo De los deportes Los nombres de los estadios Son la hostia, tío Coliseo de los deportes No es el estadio de Granada El estadio de Granada Es Los Cármenes, ¿no? Si no me equivoco Creo que no me equivoco Es Los Cármenes El estadio de Granada Joder Pensaba que había entrado eso Pero no se ve que ha salido por encima Bueno, lo pone Adrián Lo pone Adrián No llega nadie Arbilla Arbilla toca con Inui Con Dani García Dani García Falla Falla Dani García Pero ha tenido el gol Ha tenido el gol Bueno, el coliseo de los deportes Era algún estadio Algún estadio de PES ¿No? Como el con Emi Stadium Ese estadio mítico ¿No? Es que ahora te compito León este con Dani García Dani García Con Inui Se metía dentro de la área Pero no ha conseguido hacer nada Vale Estamos creando ocasiones Estamos creando ocasiones Y puede llegar en cualquier momento El gol Al igual que puede llegar El gol de Granada Cuidado Se ha venido ahí arriba Vale, tiene Depay Depay con Arbilla Ahí va Este con Pedro León Pedro León Pedro León Se ha confiado Se ha confiado Pero está más calante rápido Ahí para robar Pedro León de nuevo Pedro León Pedro León Pedro León A ver, a ver, a ver Que ya no me está haciendo gracia esto Pedro Pedro, a ver si combinamos Con los compañeros O tira O haz algo Pero no pierdas el balón Dos veces seguidas Pedro León Pedro León Cuidado con esas cosas Y encima baja esa valoración Pedro León Pedro León Cuidado con lo que estás haciendo Te estás jugando el puesto Va Pedro León Vale, toca ahora con Arbilla Arbilla la ponía para Depay Pero no le llega Vale, Arbilla Arbilla ha estado rápido Arbilla ha estado rápido Ha tenido la velocidad Que no ha tenido antes Pedro León Cuidado con el Granada Vale Tenía el Granada Y ocasión de gol Vale Vale, pues una primera parte igualada En la que hemos tenido Hemos tenido más ocasiones Un poco más de ocasiones Hemos tirado solo una vez Pero sí que nos hemos Nos hemos acercado mucho más a su área Pero si no llega el gol No nos sirve de nada Vale, no he intentado tocar con Depay Pero no llega el gol Vale, tiene Pedro León Pedro León con Adrián De nuevo Pedro León Con Depay 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 No falles eso Depay Depay Bueno, no me ha salgado No me ha salgado Porque confío en que marque gol Depay O si no Depay Pues que sea otro Pero confío en ganar el partido Vale, Pedro León Ahora sí está bien Pedro León Con Adrián Adrián con Inui No llega Inui El balón le cae escalante Y perdemos el balón Cuidado con la contra Cuidado con la contra Vale, Mauro Mauro te la ha sacado Vale, te la ha sacado Vamos a hacer cambios, eh Vamos a hacer cambios Eh, Fran Rico Quiero que salga Quiero que salga Fran Rico Va a salir por Va a salir por Adrián Va a salir por Adrián Sí Voy a sacar a Bebé también Y voy a sacar a Quique Voy a sacar a Quique Y os digo que voy a hacer Voy a poner a Depay De Segundo punta Voy a poner a Depay De segundo punta Y a Quique delantero Claro Eh, no, 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 no Un momento, un momento Cuidado Que esto es segundo punta Delantero centro Vale Vamos a confiar En Depay en banda Vale Confío en que Depay No marque gol Sino que dé una asistencia ahora Bueno, si marca gol También me vale, eh Si marca gol También me vale Va Pedro León Con Depay Depay con Arbilla Arbilla con Adrián 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 la pierde Adrián la pierde 2.75 de partido No se han hecho los cambios aún Y seguimos empate a cero La tiene Luna Luna en banda Luna Luna con Dani García Dani García Dani García Dani García La pierde Dani García Deca el balón Escalante Escalante con Adrián 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 pierde Minuto 85 casi La tiene Depay Depay con Pedro León No, no llega Vale, sale el balón fuera por fin Pero ya solo quedan 5 minutos Queda poco tiempo Muy poco tiempo La tiene Bebé Bebé, Bebé No la pierdes tan rápido Y en Granado Perdiendo tiempo Madre mía Flamentable Luna con Bebé 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 Con Fran Rico Fran Rico La pierde Dani García Que ha sido ese tiro No sé que ha sido ese tiro Vale No sé que ha sido ese tiro Pero lo que sé Es que hemos empatado a cero Vamos a intentar ver el tiro A ver Esta era la primera ocasión De Dani García Vamos a verla repetida A ver Esasino y No hay con Dani García O bueno Se iba desviado Se iba bastante desviado Después teníamos aquí Una ocasión de Pai Vamos a verla Vale, veis que el equipo El equipo toca bien El equipo juega bien Pero en este partido Le ha faltado la definición Ahí ha tenido el gol de Pai Ahí ha tenido el gol de Pai Totalmente Y después el tiro de Dani García Ni siquiera sale Porque es que Ha tenido que ser De malo ese tiro Para no haber salido siquiera Hombre del partido No hay hombre del partido No me lo creo No sale No sale el hombre del partido Pero es Pedro León Bueno, Pedro León Y Luna Tienen 6'5 ¿No sale el hombre del partido? ¿Qué pasa? Que cuando el partido Cabe en empate No hay hombre del partido ¿O qué? Pedro León Pase es 10 de 10 Sí, pero por los regates Porque Balones ha perdido Regateando Pero ya ha perdido Unos cuantos Vaya Lo hemos visto Bueno No siempre se puede ganar Y a pesar de haber ganado Al Atlético A pesar de haber ganado Al Alavés Tres partidos seguidos Hemos empatado a cero Con el Granada Vamos a ver Cómo se queda La clasificación Joder Y subimos a la clasificación No me lo creo No me lo creo Subimos a la clasificación A pesar de haber empatado a cero Sextos Estamos sextos Bueno, ya el Madrid Lleva el doble de puntos Que nosotros El Madrid ha ganado Todos los partidos Madre mía Pues al Madrid Le vamos a tener que parar La racha ¿Vale? Se la vamos a tener que parar Bueno No, no, no No creo que lo hagamos Pero bueno Depay sigue aumentando Espectacularmente Cristian Rivera aumenta 63 Y por aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Este episodio de Liga Master Aquí con Con la voz chunga Fin de la racha De tres victorias Las tres victorias Contra Alavés Vaya racha 58 de espíritu de equipo Es el final Es el que se queda El final de este episodio Inuye ha subido Pedro Llego ya no ha bajado Hemos llegado octavos De la copa ¿Vale? Que es un paso adelante Y de hecho Quiero mirar antes de irme Nuestro próximo rival Ah, no, no Ya sabíamos que era el Sevilla Pero bueno Ya que estamos Pues miro la fecha ¿No? Miro cuando es Vale, este es de Liga Y aquí El 7 de enero Vale, ya hasta enero No tenemos compas ¿Verdad? Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Espero que me disculpéis El tema de la voz Pero es que A ver Encima de que traigo vídeo Tanto así como estoy Pues tampoco creo Que os podáis quejar mucho En fin Como he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós